El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que reforzará la seguridad de las redes de distribución de petróleos mexicanos Pemex con el apoyo del Ejército, la Policía Federal y la Marina, quienes cuidarán 160 kilómetros de ductos y se designarán 850 elementos para dicho fin. Además, el mandatario dio a conocer que concluyó una reunión con Canadá para rehabilitar 60 hidroeléctricas y así generar energía limpia y barata con su modernización. AMLO recalcó que México apuesta por energías alternativas y señaló que es un tema que está resolviendo. Vamos a ir hacia adelante en el plan de producción de energía dando preferencia a energías alternativas para no depender del combustible, que no sean contaminantes y que no afecten el medio ambiente, no hay todavía la posibilidad de que sean accesibles, es un proceso de avance tecnológico, señaló López Obrador. Todo lo que son energías limpias se están impulsando, en mi gobierno se apostará por el medio ambiente y la conectividad del país, aseguró. Sobre mejorar la conectividad en México, AMLO comentó, contamos con 26.000 km de líneas de fibra óptica para poder conectar todo el país porque no alcanzaron a entregar todas las líneas de Comisión Federal de Electricidad, se detuvo la convocatoria. El presidente aseveró que con las líneas de fibra óptica habrá internet gratuito en carreteras, plazas públicas, escuelas, hospitales, pero vamos a resolver el problema. Con fibra óptica se puede, ya estamos trabajando en las bases de la licitación, tenemos el compromiso de que vamos a comunicar a todo el país. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook